Kila, ¿por qué no saludas a la gente? ¡Hola! Decí, ¡Hola Kila! Decí, ¡Hola! ¡Miren qué grande que estoy! ¿Cuántos años tenés? ¿Y cuántos vas a cumplir? Muy bien! ¿Y tirás un beso? Saludos a todos, ¿vamos a reaccionar? ¡Vamos! Decí, ¡aguante cancerbero! ¡Eso, muy bien! ¡Hola, queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mater. Bienvenidos a una nueva mater. Flor está cansada porque tuvo que bajar escaleras para llevar a Kila con los abuelos. Pero bueno, apareció Kila. Hace mucho no aparecía en el canal. ¿Vieron lo gran veredita? Comenten. Comententen. Mañana cumple 20 meses. Increíble. Increíble cómo pasó el tiempo. Y ustedes estuvieron ahí desde el momento en que anunciamos que Flor estaba embarazada y todo. Y la vieron crecer. Esta cancerberita. Esta cancerberita. Exactamente. Bueno, hablando de cancerbero, hoy traemos otra canción de cancerbero. Después de haber fallado el martes pasado, pero haber aparecido el jueves con bendecidos. Muchas gracias por todo el amor que le dieron a bendecidos a la reacción nuestra. Son unos genios todos. La verdad que es un... Gracias por todos los comentarios. Sí, la verdad que sí. Un lindo homenaje le hicieron a cancerbero y nos encantó. Bueno, acomodamos un poquito la cámara. ¿Qué? ¿Viste? Se movió de vuelta. Ey, quédate quieta. Nada, así tengo los pies quietos. Bueno, nada. No le dé bola. Se mueve la cámara. En un momento desaparecemos, no pasa nada. Vamos a reaccionar a Canto Hardcore. Una canción que aparece cancerbero. Una canción que aparece cancerbero, Raywan, Lil Supa, Parkinson, con Z. Parkin-thon. Parkin-thon. Con ese Parkinson, ¿no? Entonces, por eso Parkinson. Bueno, nada. Canto Hardcore. Esto debe ser modo bestia activado de cancerbero. Así que, vamos, vamos a ver qué pasa. Va a ser fuerte. Va a ser fuerte. Vamos a reaccionar. Parkinson con S. ¡Es verdad! Bueno, pónganse de acuerdo. Es que, mirá, el título dice Parkinson. ¡Caro Khan! ¿Sabes qué? Tiene como un beat reparecido a algo. Sí, sí. Ahora, déjame, porque lo estoy tratando desde que estaba pensando lo mismo, pero no lo saco de todavía. A ver. Visiones. Son visiones. Sí, sí, sí. Bueno, no me sale la letra ahora, pero... En ediciones. Claramente, verás. ¡Re! ¡Ja! ¡Vamos, Kahn! ¡Sí! ¡No hay que ira! ¡Qué bueno que sos! ¡Todo el diccionario! Otro. ¿Este es Ray Wall? ¿Si no? ¿O Parkes? ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Balazo! 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 ¡Bueno! Comienza y no termina Palabras fáciles te atosigan Aunque la verdad esté cubierta de mentiras Ver voz de lona, pistas y bases perforan Esta es la obra Donde la base no muere y el cáncer devora El cáncer devora Bueno, el cáncer devora Este es el del Zumba Bueno, pará, loco Se caga en mi risa Lo maldigo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No digas tonterías Y durará más días Tu brújula es chimba Tú no estás fantasía Indica la mentira Que vives en esta imá ¡No más! No haces más Compra un copás Dibuja un círculo Con tu capacidad Cada tu veracidad Compás tras compás Quien se da a respetar Anda nombrando a los demás Desde el techo Desde el techo Claro, el estudio Los MS, MC Can Cerbero Can Can It's Can Can Acá seguimos No nos vamos nunca Claro que no Ok Me gustó, ¿eh? It's Can Can Me gustó Muy buena, muy buena, muy buena No, gracias a vos Bien, señores Bueno, el Can Un crack total Me encanta O sea, abrió la canción Y me encantó La rompió Y me gustó mucho Lilith Sí Quiero saber Si ustedes también Tuvieron esa coincidencia Del ritmo de visiones En la parte de Can Cerbero Sí, o sea, era Era muy parecido A mí me gustó O sea, era muy parecido Obviamente no toda la canción Pero esa parte del Can, sí O sea, la parte del Can Digo, que capaz El beat era muy parecido Sí Claro No, no, por supuesto Pero bueno Buena canción, me gustó Buena combinación de artistas, ¿eh? Ya empezamos a El Mike Tairón Sí El Mike Tairón Ya empezamos a reaccionar Casi a todas canciones Que son fit Son con otros artistas Comenten si nos queda Alguna canción de disco O algo Porque Quedan poquitas Así que sigan recomendando Sigan poniendo las listas Que sé que había Algunos que comentan Y dale Sigan poniéndonos Que nosotros nos respetan De memoria Por favor Sabemos que hay un montón De canciones Que tenemos que reaccionar Todavía Así que dale Comenten Y por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Estamos por llegar A los 40.000 Y tenemos Preparado un especial Para los 40.000 Que ya vamos a comentar A lo respecto Bueno, ya lo presentaremos Espero que les haya gustado Que tequila Y que los haya saludado Y ahora también Vamos a poner Si les gusta de ella Exacto Chicos Miren esto Chao Chao ¡Gracias!